Bueno, muy buenas tardes a todas ustedes Quienes han ingresado ya a la plataforma Vamos a dar comienzo que tenemos 45 minutos Para presentarles el tema El control prenatal integral Un compromiso con la mujer y la sociedad En el curso de IETI es muy importante Que las personas que van a participar En el acompañamiento a las familias Y a los niños En el crecimiento de nuestra infancia Tengan en cuenta que el momento De la visita prenatal Es un momento determinante Para muchas mujeres Por lo tanto hemos considerado Importantísimo vincular a todos ustedes A la guía de atención integrada Las guides diseñadas por el ministerio En años anteriores Y que están vigentes en el país Estas guías han sido realizadas Con las mejores evidencias De la literatura científica Y por lo tanto pretendemos que ustedes Como proveedores de salud Y acompañantes de la mamá Durante la época prenatal Adquieran las competencias Necesarias para una atención integral Durante esta fase tan importante Para muchas mujeres Segundo Establezcan la importancia De proteger la salud de la mujer Como una base fundamental Para la construcción De la familia humana Y de la sociedad Teniendo en cuenta Que la mujer es la persona Más importante de nuestra sociedad Y cuando es gestante Adquiere la mayor dimensión De su connotación reproductiva Como mujer Vamos a trabajar un poco rápidamente Acerca del error humano En la práctica médica Para que reconozcamos Que todo acto médico Está implícitamente asociado Al error Pero que debemos aprender de ellos Y que eso hace parte De nuestro diario vivir Escribiremos algunas De las estrategias Y instrumentos Para mejoramiento En atención a la mujer Y la familia Durante la gestación Basadas en la guía E identificaremos Una dinámica De la integración De la mujer En el contexto biológico Social, afectivo Emocional, laboral Y ambiental Hay que tener en cuenta Que la situación De la mujer La historia de la mujer Ha sido una historia Dura A lo largo De la reconocimiento De la humanidad Que una quinta parte De las mujeres Refieren ser violadas Que hay un aumento Preocupante Del homicidio En las mujeres Y que en algunas culturas Hay una aceptación De todo este maltrato Hacia la mujer Cada minuto y medio Muere una madre En un proceso natural De la vida Y de ellos El 85% De estas muertes Se consideran evitables O sea Se pudo haber hecho algo La práctica De la obstetricia actual Se atreve a justificar Hasta un 15% Un más de un 20% O más De partos Intervenidos Quirúrricamente Sabemos que La gestación Es un proceso natural Pero en condiciones Donde las mujeres No son tenidas en cuenta Ni consideradas Como importantes Hasta un 40% De ellas Pueden presentar Alguna complicación El 15% De ellas Son complicaciones Que pueden ser Potencialmente graves Si llegan a riesgo De morir Y se calcula Que anualmente Ocuren durante El evento estético Sobre todo Durante el parto 14 millones De hemorragias Y que el 99% De las muertes Maternas En el mundo Ocurren en los Países pobres Que característicamente No han reconocido Ni valoran El papel de la mujer En 99 23 mil De esos partos Ocurren en América Latina Y Sabemos Actualmente Que más o menos La mitad de las mujeres No tienen acceso A los servicios De salud En conclusión El panorama Preocupante Y triste Es que las mujeres Van vida Caminando En los andamios De la muerte Como nos recuerda Una partera De la Alta Bolivia Marta González De Paco Por lo tanto Tenemos un grande Compromiso Con la mujer Pactado a través De todos los Convenios Y visiones De la Organización Mundial De las organizaciones Internacionales Y en el objetivo Número 5 La meta Número 6 Nos hemos comprometido En el mundo A reducir la mortalidad Sabemos Materna Sabemos que estamos Lejos de cumplirla Pero tenemos Que continuar Trabajando Realizando lo mejor De nosotros Considerándonos Somos verdaderos Promotores de salud Y vida Y proveedores Calificados Como es definido Como somos Proveedores Somos personas Que los debemos Capacitar Para acompañar En el proceso De partería En el proceso De acompañamiento A las mujeres Sabes definir Las situaciones Difíciles Los embarazos Normales Y los embarazos Complicados Y poder Remitir Con oportunidad En ese sentido Debemos reconocer Que como seres humanos Estamos en un proceso Permanente De aprendizaje Y que podemos Tener muchas De las acciones Siempre positivas Y con muy buena intención Pero sujetas a error Nos preguntamos entonces ¿Por qué Solemos equivocarnos Los seres humanos? ¿Por qué El error siempre Está presente En nuestros actos? La respuesta Es muy sencilla Desde la década De los 70 En los 80 Se ha reconocido El estudio Realizado en los Estados Unidos Basados en el error Que simplemente Porque somos seres humanos Somos falibles Nos equivocamos O sea Nadie puede decir Que es un ser Terminado Una persona Que realiza Todas sus acciones A la perfección Siempre tenemos Que tener instrumentos Que nos ayuden Entonces existen Tres tipos de errores Se reconoce el lapsus Como el error más común Que es la valoración correcta No es intencional Y simplemente allí Omitimos un paso De forma no consciente En la práctica En nuestro trabajo No vamos a tener en cuenta La violación Que es lo que rompe Todas las reglas Que es prácticamente Un acto criminal Pero si tenemos en cuenta El error O el que llamaban En inglés El mistake Que es el típico Error de decisión Es el error intencional De hacer las cosas bien Pero que fallamos De manera no deliberada Y que entonces Está basado En unas reglas O principios O organizaciones Estructurales Para corregir el error O simplemente Porque pensamos Que sabemos Lo que sabemos Y lo debemos hacer así Si en este sentido Cuatro elementos Fundamentan Los errores humanos Nuestra La habilidad humana Que es inevitable La complejidad misma Del trabajo médico Que trabajamos Con personas complejas Y a medida Que aumentamos La tecnología Y implementamos Estrategias Nos volvemos Más complejos La deficiencia Del sistema Que es la que Hacen que los errores Pequeños Se vuelvan errores Grandes Y que dependen Básicamente De toda esa Infraestructura Del sistema De salud Y las barreras Defensivas Que son básicamente Los mecanismos Que controlamos Que utilizamos Para controlar El error Que siempre Serán imperfectos En este sentido Nuestro trabajo Se puede ver sujeto Permanente A presencia De errores Y durante La visita Prenatal Es muy importante Reconocer Que tenemos Que tratar De controlar Momentos De pérdida O momentos De oportunidad Con las mujeres Que están En nuestro Consultorio En nuestro Sistema De salud Para evitar Los eventos Adversos O lo que Llamamos Eventos Errores En la práctica médica Que simplemente Son la sumatoria De pequeños Errores De errores Pequenísimos Pasajeros Como olvidar Solicitar Una serología Olvidar Informar A una madre Acerca De la Vida Sexual Olvidar Decirle A una madre Que venga A un examen O no Atender A una mujer En un momento Oportuno Diletando O retrasando La atención En el momento Bajo el paradigma De que estamos Muy copados Y estamos Permitiendo Que se pueda Complicar Por lo tanto Pequeñas acciones Si las pensamos En esta dinámica Podemos saber Que pueden sumarse Y van a terminar Siendo en un error Agudo Entonces La propuesta Internacional Es que para Corregir los errores Tenemos que empezar Nosotros mismos A corregir Nuestros sistemas De salud Nuestra práctica Nuestros sistemas Administrativos Tenemos también Que reforzar Las estrategias Políticas Hacer una gran Actividad educativa Y mejorar Las condiciones De las personas Favoreciendo Sus equilibrios Económicos Entonces La Organización Mundial de la Salud Para las Visitas Prematales Ha propuesto Unas estrategias Que deben ser Basadas En tecnología Apropiada Para poder Garantizar Que las personas Tengan La mejor Atención Soportada Con las mejores Evidencias Se han realizado Diversos estudios Y estos estudios Han demostrado Que se pueden Fundamentar Diez principios Fundamentales En la visita Prenatal Uno primero Disminuir Disminuir El concepto De medicalización O sea El suministro De acciones Médicas Como medicamentos E intervenciones Utilizar Nuestra tecnología Más apropiada Sin necesidad De recurrir A grandes Tecnologías Soportar Nuestros conocimientos Y nuestra práctica Con las mejores Evidencias disponibles Utilizar Un sistema Regionalizado Un sistema Local Para la atención Con un buen Sistema De referencia Donde las personas Tengan oportunidad De acceder rápidamente Y con calidad A los sistemas De salud Trabajar De manera Multidisciplinaria Con inclusión De todo el equipo Humano Que está preparado Interesado Motivado En mejorar Las condiciones De las mamás Y de las familias Entre ellas Incluimos Donde existen Las parteras Organizadas O los médicos Especialistas Los pediatras Las enfermeras Los educadores De parto Y personas Entrenadas En atención A las mujeres Nuestro trabajo Debe ser Un trabajo Integral Un trabajo Incluyente Debe estar Centrado En la familia Y este es Un punto Muy importante Que durante Todos los Prenatales Debemos insistir En la primera Aproximación De las mujeres Al grupo Humano De las enfermeras Debemos insistir Que las mujeres Vengan acompañadas Como un ser Representativo De su familia Nuestro trabajo Debe ser cultural Y socialmente Apropiado Sin exclusiones Sin discriminaciones Sin rechazos Y tenemos Que tener Permanentemente En cuenta Las condiciones Socioeconómicas Y sociales De las personas Para ser tolerantes Y aceptar Que a veces Las personas Comprenden Diferente A veces Llegan tarde A nuestra consulta Y no rechazarlas En la atención Tener paciencia Y ir educando Poco a poco Para que ellas Se puedan sentir Como familias Estantes Significativas Y importantes Y no rechazas Y no rechazas Y no rechazas Y no rechazas Con todas Con todas Las personas Los tres principios Entonces En conclusión Que propone La Organización Mundial De la Salud Son Brindar La mejor Protección Posible Con el mejor Conocimiento Científico Brindar La mayor Capacidad De información O sea Promover La salud De las personas Y brindar O mantener Un soporte Permanente A las personas Las recomendaciones Para un buen Contrope Natal Entonces Son Siempre Incluir a la familia A esas personas Representativas Que son Acompañantes De la familia Adestante Está Desactualizado Y no se utiliza Hoy día En la clasificación De riesgo Alto, medio, bajo Porque el riesgo Es una aproximación De posibilidades Estadísticas Y el riesgo O las condiciones De riesgo Se deben avalar Permanentemente Y cambian En el tiempo Por lo tanto La recomendación Es no usar Más la clasificación De alto, mediano O bajo riesgo La OMS Propone Que deben hacerse El mínimo Número De visitas Pernatales Y propone Que cuatro Bien realizadas Son suficientes Aunque las guías Colombianas Proponen Que sean diez O incluso más Para las primíparas Se debe identificar Como les decía El riesgo En cada momento En que nos encontremos Con ella Aunque trabajaremos Sobre el sentido De la salud Retiraremos Exámenes Innecesarios En Colombia Se utiliza Demasiada ecografía Y motivaremos A las personas Para que no Recurran tanto A las ecografías Con los de los países Que más ecografías Realizan en el mundo Realizaremos Un buen registro De los exámenes Básicos Como son El registro De la presión arterial Está soportada En la guía Un examen Básico Fundamental Con una auscultación Del corazón Materno Y del feto Y en complemento Con el trabajo De los médicos La educación Y empoderamiento De la mujer Son fundamentales Toda la gente Tiene capacidad De aprender Todas las personas Pueden Transformar Sus propias vidas Ser gestores De su propia condición Por lo tanto No falta Sino que nosotros Compartamos Con educación Nuestros conocimientos El trabajo Debe ser un manejo Individualizado Nos debemos Comprometer Todos los miembros De la familia Y debemos Aproximarnos A esos hombres E invitarlos A que participen De manera responsable En la conformación Y en la estructura Social de la familia Humana Debemos incluirlos En las visitas A ellos Y a las personas Significativas Para ellas Durante su gestación Tenemos Que tener en cuenta Siempre una evaluación Psicológica Social Económica Y laboral Y de medio ambiente O sea Incluir todos Los determinantes sociales Y proveer una buena historia Con un carnet Bien elaborado Estimulando la lactancia Desde el principio De la gestación Para que Prolonguemos El periodo de lactancia Y fomentar los derechos Al nacimiento Respetado Y humanizado ¿Qué elementos Incluyen En el control En la visita Prenatal? Son tres los elementos El sistema informático Que es el software De información No se aplica en Colombia Está el carnet Prenatal Del clave Y obviamente La hoja El carnet Perinatal De la mamá Que ella aportara Tenemos que tener en cuenta Que la dinámica De la vida Tiene este ciclo Y que desearíamos Mejorar La captación De las personas En otro momento Lo que ocurre hoy día Es una captación Que llamamos Temprana Pero en la cual Siempre ocurre Después de la semana 10 Que sería lo ideal Estamos identificando Riesgos Cuando ya están Tardidas En la gestación Lo ideal Sería poder Motivar A las mujeres En todo Su periodo Reproductivo Para que Asuman Un proceso De acompañamiento Preconcepcional Antes de Iniciar La gestación Y lo ideal De todo Sería Que pudiéramos Trabajar Centrado En el proyecto De vida Para que Las personas Puedan Concebir Su plan Reproductivo Y así Llevar A una visita Preconcepcional Que puede ser Una simple Consulta Natural O una conversación Con el equipo De salud Y así Podemos cerrar El círculo De atención Para que Podamos Brindar La mejor Atención Durante El prenatal Y llevemos A las mamás A una atención Obtenan El trabajo De parto Parto Perterio Podemos Entonces Así Cerrar El círculo Con un proceso De crianza Favorable Que se puede Prolongar Hasta la adolescencia Y la preparación Para la vida Cerrando Entonces El proyecto De vida Tenemos que Tener en cuenta Que una De cada cuatro Mujeres Estantes Al día Tienen Son Adolescentes Por lo tanto Aplica Este círculo Si lo tenemos Presente Y lo incluimos En nuestro Actual Diario Podemos ver Darnos cuenta Que mientras más Temprano Identifiquemos Y informemos A las personas Mejor Resultados Vamos a tener El soporte De esto Está basado En una buena Comunicación Para la salud O sea Una buena Documentación De la información Necesaria Para la gente Lo que ellos Requieran Que es simplemente Educarlos en salud Que es nuestra Responsabilidad ética Soportada en equipos De atención básica Que deben incluirse En la atención A las personas Las guías Y hoy día La tendencia En el mundo Es a que Nuestro trabajo Se ha realizado De manera Interdisciplinaria Con la mayor cantidad O posibilidad De personas Responsables De la salud De las personas Básicamente En las unidades De primer nivel Tenemos al médico General Y el papel Fundamental De enfermería Quienes tienen Un contacto Más estrecho Más cercano A las mamás Y debemos Entonces Incluir En lo posible Otros miembros De la comunidad Médica Y profesional Para favorecer El control O la identificación De los determinantes Sociales De los determinantes Económicos De la salud Que incluyen El ambiente Familiar El contexto Donde ellas Viven Las características Medioambientales De exposición A productos Tóxicos De combustión Incluido El tabaco Dentro del hogar Los riesgos Socioeconómicos Y la dependencia Económica De las mujeres Y obviamente Los riesgos Biológicos Incluidos Pues básicamente La exposición Durante la gestación A enfermedades De transmisión sexual Cerrando este círculo Tenemos que tener en cuenta Que la participación De los especialistas Ha sido propuesta Desde las guías Para que solo intervengan En los prenatales Después de la semana 28 o 30 Y salvo Contadas excepciones De mujeres A las cuales Se le identifique El riesgo Pues puedan ser Vistas Por el especialista Desde momentos Tempranos De la gestación El carnet Prenatal Debe ser elaborado De manera clara Concreta Y en cada revisión En cada visita Debemos elaborar Los datos Y hacer una lectura De este carnet Para actualizar La información Debemos llenar Muy bien Todos los registros De presión arterial Y los signos vitales En cada visita Prenatal Y De elaborar todo Hasta el momento Del parto En el momento De la tensión Del parto Y algo que se nos Está olvidando Frecuentemente Es la continuación Del carnet Para el proyecto Reproductivo De la mujer Es un derecho De la mujer De la mamá Y debe tener Un carnet Bien elaborado Y entonces Debemos elaborar Bien Terminar el carnet Llenando la información Del resultado Perinatal Con los datos Del nacimiento Y del porterio Que deben dar cuenta Entonces de la información Para el proyecto Reproductivo De la mujer En muchas instituciones No se están elaborando Y no se nos entregamos Y esto es una Responsabilidad nuestra Nos soportamos Y lo vamos a trabajar Probablemente En el curso Con ejercicios De aspectos nutricionales En la tabla Del doctor Atalá De Chile Que está aplicada Para América Latina Esta tabla Que la presentó El ministerio Del Instituto Nacional De Salud La tienen En varios consultorios Es muy útil Porque allí Vamos a poder Clasificar Desde el inicio De la gestación El estado nutricional Y cómo va a seguir El curso Del crecimiento De peso Durante la gestación Tenemos unas tablas Que están en las guías En los límites De crecimiento En las ganancias Por semana Las ganancias De peso total Y el porcentaje De acuerdo A las características Con las que comienza La mujer En la época Pregestacional O en el primer control La primera visita Prenatal Hay unas propuestas Que las van a trabajar Yo no voy a avanzar En ellas Sobre las motivaciones De alimentos Sobre las inducciones De alimentos Soporte para las mamás Y cómo implementar Un incremento De cada uno De estos tipos De alimentos Por trimestres Entonces vamos a ver De manera rápida En estos últimos 30 minutos La guía Que les queda En la presentación Y que se les entrega Como documento Que se pueden bajar También de la página Del ministerio De protección social Esta guía Fue elaborada En el curso De los últimos años Por un equipo De personas Con la finalidad De mantener Un protocolo Que debe ser revisado Periódicamente Que tenga Las mejores recomendaciones Y que está basado En todo lo que Tiene que ver Con la promoción La prevención Y la detección Temprana De las complicaciones Esta guía Está basada Entonces Fundamentalmente Para identificación De los riesgos Y este se aplica A todos los niveles De atención Primero, segundo Y tercer nivel Con la capacidad De permitir La identificación De riesgos El control Y poder establecer Una estrategia De referencia Pero la guía No tuvo en cuenta Cosas que son Supremamente importantes Que quedan regadas Y que debemos Insistir Y persistir Debemos entonces Durante la prenatal Promover En la salud De las personas Con un proceso De educación Permanente Debemos mejorar Nuestra comunicación En un diálogo Claro Sincero Y humano Siempre Respetuoso Respetuoso A la persona Tradicionalmente O por cultura Consideramos A las personas Como un ser Por debajo De nosotros Infortunadamente Muchas veces Las tratamos De manera respectiva La invitación Es a que las tratemos De manera amorosa Cuidándolas Cariñosamente Para que ellas Se sientan importantes Durante su gestación Debemos darle Una oportunidad De aprendizaje De empoderamiento Que hace parte De toda la estrategia Mundial De apropiación social Del conocimiento Que es la única manera Que se vislumbra Hoy día Para que las comunidades Salgan y logren Sus desarrollos Y su crecimiento Propio Debemos fortalecer Los vínculos De las familias Debemos reconocer Que nuestra sociedad Tiene grandes problemas Para el respeto Y la protección Del interés De las familias Y sabemos Que grandes problemas Sociales Y problemas De violencia Comienzan En el interés De los núcleos Más importantes De la sociedad Que son las familias Que las Naciones Unidas Definen como La más pequeña De las democracias Debemos favorecer Una reformación De una red social Y un entorno Favorable Para las madres Y las familias Gestantes Y permanentemente Estar atentos A proteger Su integridad física Su integridad emocional Y social ¿Quién debe realizar Entonces El control Los controles Prenatales Los debe realizar El médico General Y las enfermeras En los cubos Violetas Les voy a presentar Lo que nos interesa Reforzar para ustedes Como personal No médico En el acompañamiento Entonces El acompañamiento De enfermera Debe ser realizado Enfermera y médico Por un grupo Que ojalá Se dediquen Exclusivamente Al acompañamiento De las madres Durante la gestación Personas Que se dediquen Con cariño Que lleguen A conocer A las mamás Se recomienda Que exista Un buen sistema De referencia Y con oportunidad Para estar pendientes De que las madres Reciban la atención Adecuada Durante sus necesidades La primera visita Las recomendaciones De los mínimos Ojo Con esto Es muy importante Tenemos que insistir Que son los mínimos Que propone La guía De 40 minutos En el ingreso Las EPS Infortunadamente Y a veces Las instituciones Los gerentes Y los administradores Ponen esto Como los límites Máximos Y hay que interpretar Que no es así Todo mundo Todas las personas Tienen derecho A ser atendidos Con calidad Y con oportunidad Y en la guía Está muy claro Cada visita Debe ser mínimo De 30 minutos Y en cada oportunidad Se debe tratar De manejar De manera integral Toda la problemática Que las personas Presente Si una mujer Es nulípara En el control Debe tener Más o menos 10 visitas Perinatales Recuerden que La OMS Dice que con 4 Bien realizadas Es suficiente Pero la guía Nacional Le recomiendan 10 No se recomienda El número reducido Por eso se hace En Colombia Con mayor mortalidad Perinatal Y se recomienda Informarles a las mujeres Cuántas citas Y cómo van a ser Todo el desarrollo De las visitas Perinatales Para que ellas Se programen Y tengan la oportunidad De invitar Y participar Durante las siguientes Visitas Se recomienda Que cada visita Tenga una estructura Un plan Un desarrollo Que se basa En las propuestas Iniciales De la reglamentación 412 Con las modificaciones Del 2007 Y obviamente Las propuestas De la guía Actual Del 2012 2013 Realizar Una buena Historia clínica Significa Una buena Elaboración Del carnet Prenatal Elaborando Todos los elementos Que están Allí identificados Como condiciones De riesgo Se recomienda Entonces Que ellas Porten ese carnet Que se actualice En cada visita Y que tengamos Una lista De chequeo De acuerdo A los objetivos Planteados Para que no se nos olvide Recuerden Que por eso Insistimos En el error Que nos podemos Equivocar Y tenemos Tanta información Que suministrar Y compartir Que es muy viable Utilizar Una lista De chequeo En cada visita En cada momento Y ustedes Tienen mucha experiencia En contacto Con las mamás Las mujeres Sufren Grandes momentos De angustia De violencia De maltrato Durante sus gestaciones Entonces Es nuestra obligación Identificar Todos los riesgos Psicosociales En cada momento Y poder Dar la oportunidad De una remisión Oportuna En cada trimestre Se debe evaluar El estado emocional La ansiedad Trastornos del sueño De presión Hay unas preguntas Muy claras En la guía Que se deben realizar Y garantizar Un buen apoyo Se puede utilizar Cualquier clasificación De riesgo Las guías Proponen la de Herrera Nosotros no la utilizamos Con mucha frecuencia Simplemente Es mantener atento La situación De la mujer Pero estas guías Están también En la literatura La propuesta de Herrera Que se utiliza En el valle Se recomienda Informar A la mujer Acerca de La no necesidad Y de los riesgos Implícitos De la cesárea Ustedes saben Muy bien Que muchas mujeres Están Decidiendo Tener el parto Por vía cesárea Intervenida Y muchos médicos Están manipulando Y utilizando Esto como recurso Obviamente Por diversas circunstancias Económicas Y diversas circunstancias De manejo De la complejidad De los sistemas De salud Pero hoy día Tenemos que desestimar El valor De la importancia De la cesárea Y reducirla Solo aquello Que reconoce La ONS Como justo Que no debe pasar Del 15% Y todas las mujeres Que han sido Precesariadas Deben tener la oportunidad De ingresar A un trabajo de parto Por lo tanto Hay que motivarlas Para que retomen Su confianza No pierdan La oportunidad De tener un parto Un trabajo de parto Con un 75% De éxito De lograr Entonces un parto Por vía vaginal Ahora sí Hayan tenido una cesárea Salvo que haya Permanencia De la causa Anterior De la cesárea La mujer Pues podrá Entonces tener En una nueva gestación Su parto natural Es nuestra tarea Entonces ayudarlas Empoderarlas Para que ellas Se sientan Con seguridad De cómo van a Realizar su trabajo De parto Al ingresar A la visita Prenatal Les debemos dar Información acerca De la nutrición El ejercicio El aseo personal La ropa La postura Ejercicios de preparación Y movimientos Y realizar movimientos De pelvis Y adecuación física Para el parto Todo lo que brinde Salud mental Como el buen trato El respeto En la familia Las distracciones Los momentos lúdicos Son muy importantes Tratar de identificar Tempranamente Cualquier índole De violencia familiar Así sea Las presiones económicas Las humillaciones Las ofensas verbales Que tienen un borde Muy muy borroso Con la violencia física En cualquier momento Se puede perder El control Y agredir físicamente A una mamá Debemos tamizar Idealmente Antes de la concepción Para el cáncer De cerviz Pero por política De salud pública Se le debe realizar A todas las mujeres Como primer momento De oportunidad La tamización De cerviz Idealmente Antes de la semana 20 Debemos entonces Facilitar toda esa adopción De estrategias saludables De vida Construir O empezar a construir El proyecto de vida Sobre todo En las adolescentes Motivándolas A que recuperen Sus proyectos de vida Y puedan liderar Su vida Hacia adelante Aún A pesar de tener Un hijo A de temprana edad Todas las mujeres Son capaces Es necesario Quitarles el estigma El por qué son Madres adolescentes Y más bien Ayudarles A que comprendan Que es una potencial Oportunidad Para que ellas Crezcan Retomen su proyecto De vida Y salgan adelante Es muy importante Incluir la pregunta Sobre la exposición Del tabaco Tanto activo Como pasivamente Y de drogas Y coactivas Que se han vuelto Muy comunes En nuestra sociedad Y la gente En las familias Están consumiendo Los compañeros Los familiares Tabaco Y drogas Y coactivas Dentro del hogar Y el alcohol Entonces son tareas Que debemos realizar Permanentemente Desde el equipo Acompañamiento Del prenatal En el equipo De enfermería Antes de la semana 36 Debemos ayudarle A las mujeres A preparar En el último trimestre Lo que llaman El plan de parto Esto se debe Conversar desde el principio Tenemos que Empoderarnos Y educarnos Para ayudarles A ellas A comprender Que el parto Es un proceso Natural Que el dolor No es un castigo Que el dolor No mata Que el dolor Es soportable Que hay estrategias Para llevarlo Y que ellas También tienen derecho Cuando tienen La oportunidad De estar en instituciones Pues a tener Su epidural O sus mecanismos De analgesia Hay que Tratar de Enseñarles En los cursos De preparación Los mecanismos Del parto Motivarlo Acercar La lactancia De los cuidados De puericultura De su autocuidado Y obviamente Motivar desde el principio La planificación Y las mujeres Que ya tienen Su periodo Reproductivo Cumplido La satisfacción Terminada Con una cirugía O con un procedimiento Quirúrico Definitivo Antes de la semana 38 Idealmente Las mujeres Deben ser evaluadas Hasta el final Se deberán Motivar Para que empiecen A hacer caminadas Para que Hagan estímulos Del pezón Pellizcamiento Del abdomen Y esto Y estar en una Tensión Directa Con los equipos Para que No evitar El embarazo Prolongado A pesar de que Hoy día Se acepta Que la gestación Puede llegar Hasta la semana 41 Incluso Unos días Más Pero debe haber Una vigilancia Muy estricta Sobre todo Por la salud Del bebé En cada visita Debemos Apropiarnos De establecer Un diálogo Adecuado Con las mamás Esclarecer Las dudas Que ellas presenten Comprometernos Con su condición De salud Ratisfacer Sus necesidades Informarles De manera Respetuosa Amigable Y en términos Fáciles No tratar De salir De ellas Del paso Dedicarles Mucho tiempo Con amor Y con cariño Y a permitir Que ellas Entonces Reciban la información Y la familia De manera igual Las personas Que tienen Discapacidad Para la comunicación Debemos tratar De mejorar Con ellas Nuestro proceso De comunicación O mediar A través De los familiares Y esto es Lo fundamental Para que todas Las personas Tengan la misma Oportunidad De saber Y de identificar Su gestación Complementar El trabajo Con folletos Con instructivos Que podemos diseñar Y esto es Muy favorable Para que Los mamás Tengan Unos Vehículos De aprendizaje Y de realimentación Y también Se les puede Hoy día Soportar Con información Que se encuentra En la web Que ustedes mismos Pueden evaluar De la utilidad Y la validez Para ellas Con respecto Al peso Lo van a trabajar Durante Toda La asesoría De prenatal De IEPI El índice De masa corporal Debe ser Identificable Desde el principio Y las guías Proponen Las ganancias Que se deben Ajustar A las semanas Estacionales De ingreso Y devolución De las estaciones Por lo tanto En ese sentido Es muy importante Mantener una supervisión De cómo Se están alimentando Cuando llegan Después de la semana Dieciséis Se recomienda Establecer el peso El índice El índice De masa corporal No hay un día De las que aparecen En revistas Populares Como vanidades O buen hogar Las dietas Son proscritas No son adecuadas Que recomienda Que las mujeres Tengan una buena La medición De la medición De la presión Arterial Y una identificación Temprana De las modificaciones De la presión Está aquí La tabla O la guía Que les queda En la presentación Para que la puedan Revisar y copiar De cómo se debe Mejorar la toma De la presión Arterial Es muy importante Porque hasta el 60% De nosotros Los médicos Y enfermeras No sabemos Tomar muy bien La presión arterial Aquí está La forma Actualmente vigente Para tomar Una presión arterial Adecuadamente En el examen Físico No se recomienda Hacer exámenes Que de rutina Hemos realizado Sin embargo En enfermería Si hay una actividad Muy importante Que las enfermeras Deben apropiarse De la educación A las mamás De cómo se hace La lactancia Entonces en un ejercicio Muy personalizado Les pueden enseñar Cómo preparar El pezón Para la lactancia Cómo prepararlo Antes y durante La lactancia Y después de ella Cómo ya no vale La pena Estimular el crecimiento Del pezón Como se hacía Jalonando la punta Del pezón Es un factor irritante No conduce a cambios El pezón plano También se puede mejorar La lactancia Con una chupeta Que existe Para mejorarle La adhesión Y él simplemente El pezón El bebé No sino que Lo logre tomar En toda la areola Con su boca Por lo tanto Es un ejercicio De instrucción Que las enfermeras Deben mejorar Con las mamás Ya habíamos discutido El tema Presentado el tema De que siempre Debemos evaluar En la violencia Intrafamiliar Es preguntas necesarias Que debemos realizar Con la mujer Y discutir este tema Con tranquilidad Y estas son las preguntas Que debemos siempre hacer Las podemos mantener Anotadas En cada contacto Con ellas Preguntarles Si ha sido golpeada Bofeteada Insultada Maltratada Antes En los últimos En cualquier momento De la gestación O en el último año Forzada Tener relaciones Sexuales Cualquier identificación De violencia Con la mujer Debe ser notificada Y debe ser protegida La mujer Ustedes saben muy bien El exceso De violencia Aplicado sobre la mujer Con un número De homicidios Tan impresionante Que tenemos En este momento Se recomienda Que trabajemos También En el aspecto Emocional Los estados De depresión Los estados De comportamientos Atípicos Debemos evaluarlos Teniendo en cuenta Que muchas mujeres Durante la gestación Entran en depresión Y pueden ser Causas de suicidio Y fenómenos Que se podrían Evitar A tiempo Sobre todo Con un buen Acompañamiento Y una buena Entrevista Y estableciendo Un nivel de confianza Con ellas Aquí están Las preguntas Que debemos Siempre realizar Cuando las mujeres Están en nuestro momento Con visita prenatal Durante En la institución Y todos estos Estos componentes Emocionales Van dirigidos A disminuir Y evitar La depresión Postparto Que es una condición Muy crítica Para la mujer Y que debemos Realmente Tener protegida Antes Durante la gestación Para controlar Náuseas Y vómitos La guía Recomienda Utilizar Algunas estrategias Y la mejor Recomendación Es tener paciencia En los primeros Primestres Unas pequeñas Cantidades De alimentación Sin aliño Saludable Que pueden ser Simplemente Líquidos Algunas bebidas Suaves Como son Agua de panela Caldos De sustancia Diluidos Progresivamente Y se pueden utilizar El jengibre Fusión de jengibre Como un controlador Del vómito De todas maneras Los médicos Tienen algunas estrategias Que pueden utilizar Y se pueden recorrer Durante ellas Para controlar Pero generalmente En la semana De 14 Y 16 Las mujeres Suelen mejorar Y obviamente Si no mejoran Pues hay que empezar A buscar otros problemas Sobre todo Enfermedades De la tiroides Se sugiere El uso También De antiácidos Si hay Molestias Acidopépticas Pero la mayoría De los problemas De ácido péptico Suelen venir Desde antes De la estación Y están asociados Con reflujo Con adoptar medidas Antirreflujo Se puede mejorar El problema De la acidez Y el problema De las molestias Gástricas Y del eructo Y el vómito A veces Hasta avanzada edad Mejorar Las condiciones De hábitos digestivos Y estilo de vida La comida fraccionada Idealmente 6 alimentos Al día En pequeñas cantidades Mejorando la fibra Y obviamente Para la deposición Dura Podemos utilizar Laxantes Considerando Algunos laxantes Suaves O mejorar La fibra En la alimentación Para la hemorroides Se recomienda Tratamientos locales Con cremas Antihemoroidales O paños de asiento No están recomendados Otros medicamentos Que se utilizaban Por vía oral Los rutósidos No se recomiendan Para las hemorroides En caso de una trombosis Pues es mejor Que el médico Asuma una conducta Y probablemente Tenga que extirpar El trombo Ahora generalmente Se está manejando Médicamente Las problemas De hemorroides Que suelen ser Frecuentes En algunas mujeres Mujeres que trabajan De pie O durante largas jornadas Caminando O de pie Deben utilizar Medias de gradiente De manera preventiva Por lo tanto Se les debe informar A las mamás Que desde el principio De la estación Inicien El control De las varices Para evitar Problemas Al final De la gestación Para la postura Es muy importante Que las mujeres Desde el primer momento Les controlemos La sentada Cómo se adoptan Sus posiciones Cambio de posición En la cama Y debe ser Un ejercicio Permanente De todos Médicos Y enfermeras Preocupados Con la posición Que la mujer adopta Generalmente Las personas Se inclinan Hacia adelante Tuercen su columna Debemos indicar Que se sienten Con la espalda apoyada Que no se agachen Hacia adelante Que doblen sus rodillas Y se necesitan agachar Separando un poco Las piernas Y apoyándose Con la mano Y en la cama Deben sentarse De medio lado Subiendo las piernas O bajándolas Sentando Utilizando los músculos Del lado del cuerpo Y no la espalda Ni el vientre El síndrome El túnel cartiano Si bien no lo comentan A veces las mamás Puede ser frecuente Sobre todo En el tercer trimestre Se les entumece Las manos Les hormiguean Y se les hinchan Los deditos Se sugiere Que a las mamás Se les den instrucciones De tranquilidad Para que ellas Lo soporten Y se les explica Por qué ocurre Esa comprensión Es generalmente Por retención De líquidos Pero si el problema Se vuelve muy sintomático Se recomienda Que sea remitida Pues para tomar Otra decisión Con ellas Generalmente No se hace nada De manera Como intervenciones Con las vacunas Todos sabemos muy bien Que las vacunas Utiles En la gestación Son las vacunas Detoxoides Ahora se está Utilizando Obviamente La vacuna Del tétanos Y se está Reforzando Con la de la Tosferina Y la vacuna De la influenza En épocas Estacionales Porque hemos tenido Un aumento De la influenza Sobre todo Por el H1N1 Con muerte materna Para esto Pues tenemos Que mejorar Dentro de la Muerina Reproductiva La vacunación Con la influenza Y durante la gestación Las vacunas Disponibles Después de la semana 20 Estamos utilizando O se recomienda Sustituir La dosis De Toxoide Con Pertusis Para evitar El problema En los neonatos Y no se Recomiendan Otros tipos De vacunas Como la hepatitis B O los otros Tipos de vacunas Que son virus Vivos atenuados La fiebre amarilla Se utiliza En la zona Donde endémicamente Existe la fiebre Amarilla Mujeres que van A viajar Les exigen O les piden En las aerolíneas O en los ingresos A sus países La fiebre amarilla A veces No es necesario Tenerla Si ya Repetir la vacuna Si ya Tienen La vacuna Previamente Aplicada Con solicitar El carnet Con esto Es suficiente En el ingreso A estos países Pero si es Absolutamente Necesario Solo se debe De suministrar A aquellos Mujeres Que viajan A zonas Endémicas Con respecto Al crecimiento Fetal Es muy importante Hacer una Muy buena Medición De la altura De la uterina Los médicos Y las enfermeras Deben Tratar de mantener El mismo nivel De medición De identificar Bien el borde Superior del pubis Y llevar un buen Registro Del crecimiento Que es A pesar de ser A veces Un poco subjetivo Es una buena Indicación Del crecimiento Y nos puede Indicar la sospecha De cualquier Trastorno En el crecimiento Que se aleje Del crecimiento Normal Ya el médico Tomará las decisiones De acuerdo A sus Mediciones Ecográficas Muy bien Con respecto A las ecografías Colombia Utiliza muchas Ecografías En las nuevas guías Se están proponiendo Dos ecografías La primera Entre la semana 10 más 6 Y la semana 13 más 6 Que es básicamente Para detectar La calidad De la gestación Entre la semana 20 La semana 19 Y la semana 23 Para detectar Los problemas Directos De malformaciones Y una evaluación Cardioal Del corazón Y de malformaciones Grandes Visibles Estas ecografías Están sustentadas Por las guías Y los sistemas De salud Las deben utilizar No se recomienda Entonces utilizar Otras ecografías De rutina Ni Debemos desestimar El uso repetido De ecografías Que no mejoran Los resultados Perinatales Y que simplemente Aumentan costos Al sistema Y pueden aumentar Toma de decisiones Inadecuadas Como cesáreas No indicadas No se recomienda Instruir a la gestante Para el registro De movimientos Fetales Como se utilizaba Anteriormente De manera De una información Arbitraria Y simplemente Se le debe Generar a la mujer La información De los signos vitales De los signos de alarma En caso de que se presente Disminución de los mismos Cualquier disminución De movimientos Debe llamar A la alerta Y debe Darse la autorización Para que venga A la consulta A su unidad de salud Tampoco se recomienda De rutina La realización De monitorización Fetal Se sabe que esto Está aumentando Los indicadores De intervenciones Como las cirugías O otras intervenciones Por lo tanto La monitorización Se reserva Para mujeres A las cuales Se les ha identificado Condiciones de riesgo Otra medición Es tomar al médico La decisión De acuerdo Al crecimiento fetal Con respecto A la seguridad En el transporte Se les recomienda Que las mujeres Utilicen siempre El cinturón Bien aplicado Al tercer trimestre Se recomienda Que sea la parte Oblicua El cinturón Y evitar La parte inferior En contacto Directo Con el vientre Y las mujeres Que deben viajar En avión Pues se les debe Sugerir Que no sean Viajes prolongados Y que se movilicen Durante el vuelo Pero todas deben Recibir la información De que los vuelos El desplazamiento No es adecuado Para las mujeres Y que deben Evitarlo En lo posible Sin embargo Por condición De trabajo Pues hay que Autorizar a autorizar A veces El desplazamiento Hasta el comienzo Del tercer trimestre No existe Ninguna contraindicación Para realizar Las actividades Laborales Por el contrario La mujer Debe permanecer En su vida Activa Social Y familiarmente Y obviamente Se le debe Mejorar Las condiciones De riesgo Laboral De acuerdo A sus riesgos Potenciales No deben Manejar Maquinaria Pesada Ni maquinaria De riesgo Ni situaciones Idealmente De trabajo Nocturno Las mujeres Después de la semana 20 Deberían Cambiar Sus modelos De vida Y no trabajar De noche Por ejemplo En enfermeras O personal De la salud O personal Que trabaja Prestando servicio Nocturno En gestación Deberían Modificar Su esquema Y estar En sus casitas Durmiendo Tranquilitas Se recomienda La evaluación Nutricional De la gestante Cuando tiene Problemas Identificados Sobre todo En adolescencia En sobrepeso O en bajo peso Y debe Garantizársele Y mejorársele Las condiciones Nutricionales De acuerdo A sus características Debemos Desestimar El uso En la gente De alimentos Que venden Populares Como la cola Granulada Y otros tipos De alimentos Proteínas Y polvos Y sustancias Que supuestamente La gente cree Que alimentan Es mejor Que se alimenten Bien Con buenas frutas Con buenas verduras Con buenos alimentos Desestimar El uso De las gaseosas Desestimar El uso De la comida La chatarra Las paquetes De galletas Y chucherías Que la gente Acostumbra comer Y obviamente El comida Que las mujeres Disfrutan mucho Que son los pasteles Los postres Y los helados Esto está Tiene un alto Contenido calórico Y no es conveniente Para la gestación El ácido fólico Se recomienda Utilizarlo Desde antes De la gestación Por lo tanto Se le debe Suministrar A la mujer En la fase Preconcepcional La información De que es importante Que aumente El ácido fólico Se recomienda 400 microgramos En las últimas semanas Dentro de unos meses En los meses Previos a la gestación Y hasta la semana 12 por lo menos Y si no quiere Puede utilizar Muy buenas verduras Utilizar alimentos Como las leguminosas Que tienen alto contenido De ácido fólico A pesar de esta evidencia Entonces De la evidencia No se recomienda Iniciar el hierro Si la hemoglobina Es de 14 gramos O más Por lo tanto El hierro Se puede utilizar Solo en el tercer trimestre Para llenar Los depósitos De la madre En preparación Para el parto El calcio Se debe utilizar 1200 miligramos Desde la semana 14 Para disminuir El riesgo de preeclampsia En poblaciones Donde tienen Baja ingesta de calcio Y en mujeres Que tienen riesgo De preeclampsia Lo resto Se puede cambiar El carbonato de calcio Por los sustitutos De la leche O los derivados De la leche Como son Yogur Quesos Quesos descremados Cummis Y la cuajada Es un buen suministro Y todos los vegetales Verdes Como el brócoli Y los elementos verdes Tienen muy buen suministro De ácido fólico Y de otros minerales En la alimentación Igualmente Vitamina A Y vitamina D No se recomienda Dar suministro Si no en la alimentación Básica Muy bien Los alimentos El hierro y el cáncer Se deben dar El hierro en ayunas Y en horas diferentes Porque hay competencia O sea No se pueden dar juntos El cáncer Se da después de las comidas Y no pasado con leche La visita al odontólogo Debe garantizarse Porque allí Es una fuente De inflamación Y entonces Hay que motivar A las mujeres Desde la visita Prematural Y el acompañamiento Para que ellas Utilicen una buena Higiene oral Y mantengan entonces Una salud Dental Que les va a mejorar Diminuir Sus potenciales Riesgos De preeclampsia De ruptura Prematura De membranas Y de Parto prematuro Y motivar Permanentemente La lactancia materna Es un trabajo Muy Muy importante Desde la Reacción de enfermería Tratando de motivar A la mujer A que Se anime Y sea Una buena proponente De la lactancia Para su hijo Que es De bajo costo De alto rendimiento Y va a darle Mejores garantías De salud A su hijo Se deben hacer Talleres Se deben hacer Instrucción dirigida Trabajo en pares Y realizar Entonces Con ellas Todo un plan Un plan De lactancia Y de alimentación Y desestimar El uso Del biberón Y de las leches Complementarias Para la tamización De infecciones La tamización Se debe hacer Desde el principio De la bacteria De asintomática Con uro cultivo Cuando inicia La visita prenatal Y obviamente Las otras infecciones Como son En donde existe La La malaria Se debe Realizar La tamización De malaria Y de otras Enfermedades No se justifica Tamización Para clamidia Ni para citomegalovirus De rutina Y solamente Cuando hay exposición En menores De tres años Con cuadros Virales O cuadros Sospechosos De infecciones Respiratorias O infecciones Por citomegalovirus Se debe garantizar La protección A la mujer De que no se ponga No se exponga A ella Sobre todo A las mamás Que trabajan Con escuelas El El VIH La hepatitis B Y todas Las serologías Se deben realizar De rutina Y obviamente De acuerdo A sus resultados Se deben pedir Las pruebas Complementarias La malaria Se debe Tamizar De manera rutinaria En los sitios Donde sea Un factor De riesgo La rubeola No se debe Se recomienda Que se realice Tamización De manera preconcepcional Idealmente Para no tener El riesgo De exposición A esta enfermedad Idealmente Todas las mujeres Neas reproductivas Deberían estar Vacunadas Para la rubeola Muy bien Con respecto A la sífilis Pues ya dijimos Que todas las mujeres Deben ser tamizadas Con la serología Desde el inicio De la gestación Y se debe Tener en cuenta Los criterios De clasificación De la sífilis Toda sífilis Toda RL Mayor o igual A 8 Debe requerir Tratamiento Y clasificación Por el equipo Médico Para controlar La sífilis Neonatal Y la sífilis Congenita Muy bien Ya para terminar Se nos acaba El tiempo Ya hablamos De la hepatitis B Con respecto Al estepto coco B El grupo De las guías Proponen Realizar De rutina A todas las mujeres En la semana 35-37 Una tamización Con un cultivo Rectal Y un cultivo vaginal Si en un uro cultivo Sale estepto coco B No necesita Realizarse cultivo Y se debe Tratar como tal El médico Tiene que aplicar Las medidas De control Adecuado Y para la Preeclampsia Se recomienda Evaluar Permanentemente A las mujeres Con el riesgo De preeclampsia Y determinar Los factores De riesgo Los que llaman Signos de alarma Para la Identificación temprana Las acciones Que más oportunas Para la Preeclampsia Llevan a mejores Resultados Que dejar De atender O de Invitar A las personas A que permanezcan En la atención En el seguimiento Por el equipo De salud Por lo tanto Poner una Excelente atención Y mucho cuidado A las mamás Con riesgo De preeclampsia Con sospechas De preeclampsia Pueden disminuir Todas las complicaciones Que se derivan De ello Los signos de alarma Se le deben Advertir a todas Las mujeres Son los signos Que tienen que ver Con las enfermedades Preponderantes De la gestación Y Están escritos En los carnet Y se le deben Dar repetidamente Durante cada Control Cada visita Prenatal Muy bien Ya para terminar Se nos acaba El tiempo Les quedan A ustedes En la presentación Las distintas Diapositivas Para que las puedan Consultar Con respecto Con respecto A la anemia Es muy importante Tener en cuenta El control Temprano De la hemoglobina Recuerden Que hay una dilución De la hemoglobina Desde el principio Y la idea Es mantener La hemoglobina Por encima De 11 Con el suministro De hierro O de hematínicos Y sobre todo En la semana 28 Se deben Reiniciar Los hematínicos El hierro Para Llenar Los depósitos De hemoglobina La prueba De tolerancia A la glucosa Se recomienda Hoy día Con 75 gramos Después de la semana 24 Y se le debe Realizar Sobre todo Con énfasis A las mujeres Que tienen riesgo Las obesas Las que tienen Antecientes De diabetes En la familia Que han tenido Bebés macrosómicos O mortinatos O las mujeres Con preeclampsia Muy bien Bueno Yo creo que ya Con esto Podemos dar Por terminada Nuestra Presentación Al final Un poco apresurado En vista del tiempo Si hay alguna Pregunta En estos últimos Minutos Estaremos Dispuestos A responderlas Que sean cortas En el Chat De la parte Inferior Pueden anotar Las preguntas Que tengan Para dar Terminado Dentro de unos Cinco minutos La El foro La teleconferencia Con ustedes Muchas gracias Este problema De la vacunación Con la fiebre amarilla Se da Realmente Cuando la mujer Se va a desplazar A otros países Brasil Las zonas De Panamá Costa Rica Etcétera Si ya se vacunó Como les dije No es necesario Repetirla Simplemente Repetir Escribirles El carnet Darles el certificado Pero idealmente La vacuna No se debe hacer Al final De la gestación Al principio De la gestación Sino Al final Al final Idealmente En el tercer trimestre Aplicar Es un virus Vivo atenuado Y obviamente Hay que vigilar Muy bien Que la mujer No tenga Ningún efecto De la Fiebre De la vacuna Sobre su gestación Hay una pregunta Sobre Una mamá que ingresa Después de la semana 28 Ya no se realiza La prueba de glucosa Si está en la semana 28 30 32 Se le puede realizar Sobre todo Si tiene factores De riesgo Si tiene condiciones De riesgo Como esta Obesa Antecedentes De diabetes En la gestación Anterior O en la familia Antecedentes De macrosomía Antecedentes De mortinato Se le debe Insistir A realizar La prueba Pero si ya Después de la semana 34 35 La mujer ingresa O no se le ha hecho La prueba Hasta ese momento Ya no vale la pena Realizar ninguna prueba No vale la pena Mortificarla Y simplemente Los resultados Que se den Se van a dar Ya no hay nada Que hacer Se puede indicar Simplemente Ejercicio Un control De la dieta Y las medidas Temporales No tiene ningún Efecto Realizar pruebas Después de la semana 34 ¿Alguna otra Pregunta? De todas maneras Les queda la presentación Para que tengan La guía Y la guía La pueden Creo que se la van A entregar En los documentos La pueden bajar Está dentro De los documentos De nacer Y la pueden obtener También en la Página del ministerio Muy bien Muy bien Muy bien Muy claro Muchas gracias Con mucho gusto Muy bien Espero entonces Que si les haya quedado Por lo menos Una primera información De eso que es tan largo Pero en tan poco tiempo Hay que hablar De continuo Pero cualquier Necesidad Contacten No nos duden En contactarnos Cualquier duda Que les podamos satisfacer A través del equipo De IEPI Aunque yo les pueda Colablar Con mucho gusto Muchas gracias Que tengan una feliz noche Y que disfruten Ya el resto del día Muchas gracias Muchas gracias Bueno Muy buenas tardes Para todos Por cintos